¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikun y hoy venimos con un nuevo video para contarles las noticias más recientes que han pasado con sus artistas favoritos. Les estaré hablando sobre Duki, Pablo Londra, C.R.O. y Midel. Ya saben que en los comentarios les dejo el minuto en el que hablo sobre cada uno. Comenzamos con Duki y les cuento que hace poco se mostró molesto y les contaré por qué. Pues resulta que existen páginas en las redes sociales que se dedican a subir contenido sobre algún artista. Son cuentas de fans, normalmente así son llamadas. Cada cuenta es distinta y decide subir contenido como el administrador lo desee. Entre los tipos de cuentas podemos encontrar a quienes se dedican a subir frases, así como la que les estoy mostrando ahora mismo en la pantalla. Las frases muchas veces son partes de la letra de alguna canción del artista, pero no siempre es así, ya que también pueden ser frases de algún otro artista, o simplemente de la persona que está publicando este contenido. Pues Duki se enojó por el hecho de que esas frases que se suben con sus fotografías no son de él. Aquí les dejo unos videos que subió a su Instagram. Gente, hoy quiero tratar un problema social muy grave. Estoy cansado de ver fotos mías con frases que yo no dije nunca. Gile, ¿qué tiene que ver si uno siente lo que siente el otro? Será la primera vez que dejen de inventar, guacho. La verdad en mi opinión creo que es innecesario que Duki se moleste, pues esas frases nunca indican que en algún momento dijo eso. Igual hasta cierto punto se puede entender mal, pero eso se arreglaría poniendo en la descripción alguna nota que aclare que esas frases son creadas por terceras personas. Y listo, se soluciona el problema. Yo he visto muchas cuentas que suben frases y con ellas va una fotografía de algún artista, y con ello no quiere decir que el artista a fuerzas haya dicho esa frase. Pero si tengo que dar alguna recomendación a todo esto, sería que aquellas páginas que suben este tipo de frases mejoren su contenido y utilicen frases de Duki que en verdad haya dicho en alguna ocasión. Pues es Duki quien directamente está disgustado por esta situación, así que se debe de respetar la forma de pensar de cada uno. Y aclaro, es mi opinión, cada quien piensa distinto. Antes de seguir con la siguiente nota, para las personas que me preguntan sobre noticias de Elite Kila, les digo que aún no tenemos nada nuevo sobre él, y sobre Eclipse tampoco tenemos fecha de lanzamiento. Lo único que sí tenemos son altas ganas de poder escuchar ese tema que se viene, y que estoy seguro que la romperá por completo a cachitos. Ahora sí, pasamos a la noticia de Pablo. Con Pablo tenemos que su próximo tema ya está más cerca de lo que pensábamos. Pues para empezar, la meta de comentarios que anteriormente era de 1 millón, redució a 720 mil comentarios, y con ello es fácil deducir que ese número será mucho más fácil de alcanzar, que de hecho ya se llegó a los 600 mil comentarios. Yo los invito a que vayan a comentar en esa publicación, bueno, solo si en verdad tienen ganas de poder escuchar el tema que se viene, y para que se animen les dejo un pequeño adelanto. Yo creo que este es el tema que se viene, y la verdad es que se escucha demasiado bien. Asimismo con Duki tenemos algo que me parece demasiado original, pues hace poco Duki nos mostró un pequeño adelanto de un tema, pero es salsa, así que dentro de poco tendremos salsa con autotune a full. Háganme saber en los comentarios quién espera este tema. Después con C.R.O. tenemos que hace poco nos reveló el nombre de su próximo tema, y se llamará Money. Por cierto, también les cuento que este tema formará parte del álbum Cuervos, que la verdad por lo que se ve, esto será droga de la pura. Así que pues para todos los seguidores de Tomás, les digo que este 2019 se viene buena música. Sobre Midel, les cuento que hace poco nos mostró un pequeño adelanto de su tema que se viene con Luchito, producido por Azzan. Aquí les dejo un pequeño adelanto porque en verdad es alto tema. También sigue el aviso sobre el nuevo álbum de Duki, que pondrá al trap argentino en otro nivel. Este 2019 se sigue quedando el trap, demostrando que no es una moda. Así que pues hasta aquí terminamos el video, y de mi parte esto sería todo, ya saben qué hacer, y si no lo saben, aquí en la pantalla les está apareciendo, y recuerden que venimos con todo.